El coronavirus es una especie de virus que se esparció hace como dos años y medio, creo. El coronavirus es un virus que se propaga. El coronavirus es un virus que nos afecta a todos. El coronavirus es un virus especial de virus de la familia de los corona que tuvo una mutación anterior que el SARS-CoV-1 y ahora tenemos el SARS-CoV-2. Para el coronavirus hay que cuidar. Se usa tapando acá la nariz y la pedra. Hay que lavarse y desinfectarse las manos y hay que mantener la distancia. No hay que tocar las cosas sucias como el libro. ¿Y en la escuela? ¿Y en la escuela? Si alguien te pide algo, ¿qué hacemos? El de esto, pero que me bebe con alcohol después. Un helado de las manos. Y están un poco separados. En el coronavirus no se pueden dar besos ni abrazos.